Y en las noticias del ambiente, los científicos han anunciado que el aire de Springfield ya solo es peligroso para los niños y los viejos. Soy Krusty el payaso y no me agrada. Soy Krusty el payaso y voy a matarte. Y ni siquiera tiré del cordón. Dije que voy a matarte a ti, o menos Simpson. ¿Ah sí? ¿Cómo? ¡Oh, menos! ¿Qué pasa? El muñeco trató de matarme. Diría que la presión al fin lo acabó. ¿Pero qué presión? ¡No me dejen solo con él! Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón. Con el pico picaba la rama. Con las hadas se coge la flor. Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual. ¿Crees que tus calcetines sucios van a acabar conmigo? Bueno, sí, me estáis mareando. Pozo sin fondo. ¡Adiós, muñequito! Arriveder, chivito. ¿Qué tontería creer que alguien querría fotos de Hoopie Woldberg desnuda? ¿Pero qué? ¡Y eso es todo! ¿Adivina quién soy, gordita? ¡Mars, Mars! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Mars! ¡Ay, el muñeco! ¡Ay, yo juego de perro! Problemas, llámenos. ¡Un muñeco quiere matar a mi esposo! ¡Sí, espero! Compañía Crusty. Sí, aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en malo. Te quiero, Mira. ¡Ven acá! Ahí tienes, amigo. ¿Hacías al perro? Sí, me enterró un par de veces. Sí, le gusta enterrar basura. Sí, gordiflón.